Bienvenidos a nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este viernes 11 de octubre. Usted ya está viendo el título, Entre dos frentes. En alguna medida, esta columna de esta jornada es una suerte de saga de lo que venimos señalando a lo largo de por lo menos las últimas tres semanas. Sin ir más lejos, hace 15 días atrás, cuando faltaba un mes, el día 27 de septiembre para el comicio que tendrá lugar el 27 de este mes, la primera vuelta formal, nos preguntábamos cuál sería la receta. Nos referimos en lo político, económico y social. Hace una semana atrás decíamos a 10 días. ¿A 10 días de qué? A 10 días de este próximo domingo. Señalábamos ahora los cómo. A lo que podríamos agregar en esta jornada, los cómo y quiénes. No solamente cómo desarrollar las propuestas que están formulando los candidatos, sino si será o no importante quiénes van a instrumentar esas propuestas. A todo esto, en esta jornada, se sumó lo que podemos decir un cisne. Todavía quizás gris, ni blanco ni negro. Habrá que ver con las horas cuál va a ser el impacto en la economía argentina. Un anuncio por parte de la administración Trump de un acuerdo sustancial, entre comillas, tal cual el Twitter del presidente Donald Trump con China en materia comercial, con quien hasta el momento sostenía una publicidad bastante importante. Para analizar estos temas, tuvimos dos encuentros, dos entrevistas, que ya están en nuestra página web. Una de ellas con el economista Aldo Abram, que justamente se refirió a la situación de la economía de Estados Unidos, en donde los números no son tanto como los que se esperaban en materia de actividad económica y esto está determinando el reclamo por parte de algunos factores de poder interno que la Reserva Federal afloje las tuercas en materia de tasa de interés. En pocas palabras, bajar algo la tasa de interés para dotar de más liquidez al mercado. Abram atribuye en parte a esta posibilidad, más con los comentarios que se hacen en uno y otro de los sectores que internamente tienen más posibilidades de acceder o seguir en el poder, de una redefinición de los plazos en materia de deuda externa. Estos dos factores son los que han trocado en los últimos días, lo vimos en los mercados, los bonos argentinos, el riesgo país o el riesgo del país en una oportunidad. A eso atribuyó Aldo Abram esta recuperación que se ha dado en los bonos externos. Y además, en cuanto corresponde a otro tema que está en danza ya hace bastante tiempo, oficialmente lo ha dicho el candidato Alberto Fernández, es un acuerdo de 180 días, un acuerdo económico y social, con un interrogante, ¿qué puede pasar en el día 181? En este encuentro que tuvimos con Aldo Abram hay algunas respuestas. En principio optimistas, pero en materia política tuvimos un diálogo con el analista político Carlos Germano, que considera que los dos debates presidenciales de los candidatos presidenciales, así como también esta suerte de enroque que se ha dado en los papeles de los dos candidatos que tienen más posibilidades de seguir o acceder al poder, no van a mover la aguja. Este enroque que nos retrotrae, aquí tenemos que ser nuevamente autoreferenciales, antes de las PASO, cuando usted recordará, y si no lo recuerda, como digo yo, es inapelable, todavía esa columna está en YouTube, cuando hablábamos de la vigencia del teorema de Baglini, más que nunca aplicable en estas últimas jornadas, donde hay una suerte, en términos agedicísticos, de enroque de papeles entre el candidato de la oposición y el presidente de la República. Un punto fundamental, habida cuenta de lo que recién comentábamos, que conversábamos con Abraham sobre lo que sucede en Estados Unidos, pero Germano considera que un punto fundamental en el debate también va a ser el tema de las relaciones exteriores, donde, aparentemente, hasta el momento, va de suyo, que la actual administración tiene una posición que ha volcado a los hechos. Un interrogante es cuál va a ser la posición, no solamente en materia global, sino también continental, en un contexto que también es cambiante, por la crisis de Ecuador, cuál va a ser la oposición que va a tener el candidato de la oposición. En el marco de estos cambios, por estas horas más externos que internos, nada mejor que señalar que en este próximo fin de semana y en el subsiguiente, no solamente los candidatos que tienen más posibilidades de continuar a acceder al poder, sino todos los candidatos van a tener la oportunidad de debatirse y debatir entre los dos frentes, el externo y el interno. El externo, quizás, en estas circunstancias que vive la Argentina, tan importante como el externo para conseguir el objetivo de la recuperación nacional. Hasta todos los momentos.